Días pasados se realizó el acto de finalización del curso de podador frutícola que se dictó en la sede Los Altos de la UNCA con la entrega de 40 certificados a sus asistentes. La propuesta de capacitación se brindó a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Escuela de Oficios que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria. En la localidad de Saugil, departamento Pomán, se realizó la tercera jornada preparatoria del Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre en Los Altos, departamento Santa Rosa. La Facultad de Humanidades, conjuntamente con el municipio de Saugil, propusieron en esta instancia una serie de actividades que establecen puentes entre el saber científico y el saber popular, reconociendo intereses y problemáticas de cada comunidad en particular.